Un gusto, un grande saludar a todas las autoridades, a los señores concejales, consejeros escolares, a todos los supervisores y a todos los delegados de todas las localidades, a las delegadas, a los delegados, a todos los que llevan adelante el área de administración, sea de instalar fibra óptica, sea de cuidar los árboles, sea de cuidar los parques, sea lo de mantener la relación con el vecino, sea a todos los que en servicio de calle están custodiando y haciendo custodiar las calles de cada uno de nuestros vecinos desde hace 10 años. Desde abril del año 2000, que en San Isidro hay patrullaje propio, vamos a aprovechar este acto para, ya que este fin de semana hubo muchas noticias, porque aparentemente se propuso un patrullaje nuevo, nosotros vamos a aprovechar el acto mientras para una parte del patrullaje, todos los que no están hoy en actividad en este momento, aprovechamos para que circulen con el lugar mientras van a la toma de servicio. Esta es una parte de los que todavía no fueron a la toma de servicio, los otros están circulando en cada una de las calles.